Y la palabra, el diputado Alejandro Cacace. Señor Presidente, hace apenas 10 días nos reunimos en este recinto en asamblea legislativa para la asunción del Presidente de la Nación, a quien presentaron y se presentó a sí mismo como el Presidente de la Unidad. Había también el Presidente de esta Cámara anunciado que el primer proyecto a tratar sería el del presupuesto 2020, pero la primera decisión que se tomó fue la de prorrogar el presupuesto y con eso vaciar la primera facultad del Congreso que es la de fijar la política de gasto y de recursos de la Administración Nacional. Y el primer proyecto que se envió fue esta ley que debemos denominar de Delegación de Superpoderes y Aumento de Impuestos, que amplía la facultad de reasignaciones presupuestarias, que declara, como se ha dicho, la emergencia pública en nueve materias, que además hace una muy extensa delegación de potestades tributarias de nuestro Congreso. Ya la Constitución originaria de 1853, Presidente, en su artículo cuarto, al formar el Tesoro de la Nación, hablaba de los derechos de importación y exportación y de las contribuciones. Pero dice también el artículo 17 de nuestra Constitución que es sólo el Congreso de la Nación el que establece esas contribuciones, honrando un antiguo principio de nuestras democracias constitucionales de que no hay imposición sin representación. Pero vemos que esta ley, Presidente, que aumenta impuestos, porque aumenta las contribuciones a la seguridad social e impuestos al trabajo, aumenta bienes personales y le establece una delegación de alícuotas al Ejecutivo, crea este impuesto país que es un desdoblamiento cambiario y le otorga la facultad por cinco años, aumenta la tasa de estadística, aumenta los impuestos internos, aumenta los derechos de exportación, le da facultades para establecer alícuotas al Ejecutivo y por dos años, excediendo el plazo de la emergencia. Entonces vinieron a hablar de progresividad en los impuestos, Presidente, pero salvo bienes personales que podemos discutir, el resto son todos una masiva distorsión del sistema de precios, de la producción y del comercio de nuestro país. Habla también de la deuda, Presidente. Se ha hecho una crítica a la gestión de la deuda por parte de todos los gobiernos anteriores, pero acá volvemos a delegar facultades sobre la gestión de la deuda cuando de hecho ya la ley de administración financiera tiene autorizaciones al Ejecutivo para reestructurar, pero ahora lo hace sin límites, sin más que la obligación de sólo posteriormente informar a este Congreso y a pesar de que también nuestra Constitución en su artículo 75, inciso 7, establece que es este Congreso el que arregla el pago de la deuda exterior e interior de la Nación. Y un solo punto más, Presidente. Posiblemente el más sensible y que es el de los haberes previsionales. Nuestra Constitución establece en el artículo 14 bis histórico que la ley establecerá jubilaciones y pensiones móviles y esta decisión de suspender por 180 días la movilidad jubilatoria no es más que la suspensión de un derecho constitucional, Presidente. Con el agravante de que ese artículo 51 de la ley llega a suspender y a delegar a que el propio Ejecutivo a través de la reglamentación establezca que otras leyes suspende, lo cual es una verdadera barbaridad en la delegación. Por eso, Presidente, y para concluir, hago un llamado a que como diputados de la Nación, Presidente, defendamos las atribuciones de este Congreso, nuestra forma republicana de gobierno y la Constitución por la que sobre todo nosotros hemos jurado. Gracias, Presidente. Gracias, señor diputado.